Bueno, tenemos obviamente militantes que han trabajado y creo que, bueno, el departamento está repartido, pero Dian Funes creo que ya es contundente el triunfo de Cambiemos, ¿no? Así que creo que, bueno, es un mensaje local, yo creo que hay que interpretarlo así, y que los votos no son de los dirigentes, no son de nadie, los votos son expresiones justamente popular de la gente y han expresado algo y bueno, Dian Funes se expresó por un lado. No sé qué va a pasar todavía a nivel nacional, pero es la expresión de Dian Funes. Ahora, esto de alguna manera también, este resultado fortalece algunos sectores políticos. Esta unión, mancomunión del PRO con la Unión Cívica Radical, es, digamos así, más que todo pragmática. ¿Esto puede afectar en el futuro? ¿Ustedes son conscientes de esto? Mirá, yo creo que nosotros, son todas cuestiones circunstanciales, no hablemos a largo plazo de esta conjunción. Pero, o sea, ya pasó la elección. Por eso, bueno, hubo un entendimiento, primero, yo creo que es importante, hubo un entendimiento, nos sentamos tres fuerzas, el AUC, el PRO y el partido local de Lucas Vila, y bueno, hubo una forma de trabajo, silencio. ¿Le gustó esta forma de trabajo? Mire, internamente hemos trabajado muy bien, muy cómodo. Ah, perdón, no me desvía la pregunta, ¿le gustó o lo aceptó? Sí, no, lo aceptamos nosotros, ya lo dijimos, fuimos a unas pasos, que las pasos las hizo este gobierno nacional, perdimos las pasos y ya no nos sumamos. Si no, nos hubiéramos ido antes de la candidatura de Macri. Pero, yo creo que es importante este trabajo conjunto, que se hizo a nivel de enfoque. Que tenemos algunas diferencias, sí, todos los partidos, inclusive internamente, también cada partido tiene su diferencia. Lo malo es que no lo discuten, ¿no? No, sí se discute, lo que pasa es que por ahí también son discusiones a puertas cerradas, o que se van dando, y algunas cosas se podrán superar, otras no. Lo importante es seguir trabajando conjuntamente en lo que se pueda, creo que desde el Consejo va a haber un trabajo también mancomunado en Vila, en ese sentido, siempre en forma positiva para aportar a Dianfunes, y creo que ese es el camino nuestro, o sea, tendremos triunfos, tendremos derrotas, pero obviamente que el objetivo siempre va a ser trabajar, y desde la UCR, por lo menos personalmente, ese es mi criterio. Ahora, fíjese, ¿no? Incluso, o sea, las actitudes, las acciones de los hombres, realmente se notan. Si hubiese ganado el radicalismo solo, se viviría un clima de fiesta. Oye, es una suerte, bueno, digamos así, de alegría un poco compartida, pero no hay sabor a fiesta. Mira, yo creo que va a ser muy difícil, ya no es más, que un partido gane solo. Es muy difícil, hasta el punto de que todas las fuerzas políticas van con otros sectores, a nivel nacional, frente a la victoria, hay una alianza. Pero hay límites. No, hay una confusión de distintos partidos, desde el partido comunista que lo integra, hasta el peronismo, el peronismo también está dividido ahí. De hecho, había tres, cuatro partidos peronistas a nivel nacional. En fin, va a ser muy difícil que un partido solo... Pero es distinto porque ellos hacen un negocio, el peronismo hace un negocio. Se convierte incluso hasta en oposición. Va a ser muy difícil que un partido solo gobierne y gane elecciones. Yo creo que sí, bueno, habré que ir viendo ideológicamente los posicionamientos, ¿no? Pero yo creo que es lo que se ve en una política de alianzas, de acuerdos programáticos. Y eso es lo que se ve. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Perdón, me olvidaba. Ahí le va a entregar la llave del... No, no, la llave está bien resguardada. ¿Quién la tiene la llave del partido? Presidente, el partido, yo como consejero, él tiene otro. Y punto. Y el partido seguirá como partido usted. Ahora, pero de todas maneras, bueno, hay que poner algunos... Ustedes tienen en uno de sus murales a sus figuras y hombres que han hecho historia. No cambio para nada en eso. No, no, pero bueno, en la villera, si usted me acompaña, ni una foto de Mario Negri. ¿No lo quieren a Mario Negri? No, no, sí, hay fotos, hay... No he visto, a ver, no he visto y he filmado, le aclaro, ¿eh? Hay folletos, hay todo, pero no, no... Pero no las pegamos. Para todo cambia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.